Hola, buenas tardes. Hoy vamos a platicar acerca de los insectos y su importancia. Los insectos son organismos que pertenecen al reino animal y se caracterizan por presentar el cuerpo segmentado y diferenciado en tres regiones, cabeza, tórax y abdomen. Presentan un par de antenas, tres pares de patas y por lo general dos pares de alas. En algunas especies, las alas pueden estar reducidas o completamente ausentes. El grupo de los insectos es el más diverso entre los seres vivos habitantes de la Tierra. Más de la mitad de todas las especies de organismos conocidos y el 75% de todas las especies de animales son insectos. La mayoría de ellos son diminutos, midiendo tan solo unos pocos milímetros y pasan inadvertidos para el común de las personas. Se encuentran en todos los ambientes, terrestres, dulceacuícolas y costeros. Se reproducen frecuentemente y en grandes números, por lo que sus poblaciones alcanzan tamaños enormes. El número de insectos es tan gigantesco que si pusiéramos en una balanza de un lado a todos los insectos y del otro a todos los demás animales, la balanza se inclinaría a favor de los insectos. Cuando pensamos en insectos, con frecuencia nos viene a la mente todo el daño y la molestia que nos causan, los piquetes de los mosquitos, las enfermedades que nos transmiten, el veneno que inyectan las avispas y abejas con su aguijón y el daño que causan en estructuras de madera a los cultivos ornamentales, agrícolas y forestales. Sin embargo, ese efecto negativo es opacado por los grandes beneficios y servicios que nos brindan. De los insectos obtenemos productos como miel, polen, seda, cera, aceites, tintes y colorantes, medicinas, así como alimento para animales e incluso para humanos. Los servicios de polinización de los insectos se valoran en cientos de millones de dólares anualmente a nivel global. Además, la participación de los insectos en la descomposición de materia orgánica, animal y vegetal es enorme y posibilita el reciclaje de nutrientes, su incorporación al suelo y su disponibilidad para las plantas. Los insectos también son utilizados ampliamente en estudios genéticos, de fisiología y de comportamiento. Cerca de un 25% de todas las especies son parasitoides o depredadores de otros insectos, actuando como enemigos naturales y controladores biológicos de especies consideradas perjudiciales. Se utilizan en investigación forense para determinar el tiempo transcurrido desde el momento de muerte, en conservación como indicadores biológicos de la salud de los bosques y ecosistemas y de la calidad del agua. Por lo tanto, el estudio de los insectos es fundamental para minimizar sus efectos negativos y potenciar y aprovechar sus beneficios, propiciando un ambiente sano y armonioso. Por último, la rama de la biología que estudia los insectos se conoce como entomología, que proviene del griego entomos, que significa insecto, y logos, que significa ciencia. Esperando que esta información les haya sido de utilidad, nos vemos hasta la próxima.